Se baila en un corno, sí, sí, la semillana Semillana, se baila en un corno, la semillana Volante y humane, hueca y llana Volante y humane, hueca y llana Semillana, se baila en un corno, la semillana Que tienen las mujeres de Andalucía José Vigilina, sí, sí, José Vigilina, mi amor José Vigilina, se tiene un amor en la tierra, la semillana Vigilina, vigilina, vigilina Vigilina, 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 vigilina 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 ¡Suscríbete al canal!